¿Sabías que? La garza pico de bota vive en los manglares y zonas de agua dulce desde México hasta el Perú y Argentina. Es una ave nocturna que se alimenta principalmente de camarones, peces y ranas, y pone de 2 a 4 huevos blanco a su lado en un nido de ramas. Aunque parece tener un tamaño considerable, apenas es de 54 centímetros de longitud aproximadamente. ¿Qué opinas?